a comenzar la sesión de tarde, ¿no?, de tarde aquí en España. Y vamos a continuar con la siguiente mesa redonda sobre enfocada a formación universitaria, ¿no? En esta mesa redonda, y a partir de este momento, pues, queda libre para ahora los ponentes poder presentar, ¿no?, vamos a contar con el profesor Pedro Morales, de Univill, de Joinville, Brasil, que va a dar una conferencia sobre el curso de Educación Física en la Pandemia, ajusta la estructura pedagógica en su universidad, ¿no? El profesor Pedro Morales es licenciado en Educación Física por la Escuela Superior de Deportes de Joinville, tiene una maestría, un máster en Educación Física, y doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Jaén. Además, es coordinador de la carrera de Educación Física en Univill, en la región de Joinville, Santa Catarina, Brasil. Hay que indicar que el profesor Pedro Morales, pues, bueno, habla, me consta, y sé que habla bastante bien español, pero cualquier cosa, su lengua materna es el portugués, y si hubiera cualquier cuestión, pues aquí estamos también para ayudar en la medida de lo posible, ¿no? Posteriormente, vamos a contar con la profesora Laura García, que ya hemos indicado anteriormente que hemos tenido que hacer educaciones personales del profesor Diego Collado, ¿no? Y Laura nos va a hablar sobre la influencia de los hábitos saludables y la calidad de vida relacionada con la salud en universitarios de educación. Laura, graduada en educación primaria, y además tiene la especialidad en educación física por la Universidad de Granada, y actualmente está cursando el máster de investigación e innovación en currículum e información de la Universidad de Granada, concretamente la especialidad de educación física y salud. Por último, dentro de esta mesa redonda, contaremos con doña África Polo Rodríguez, que nos va a hablar sobre terapia asistida con actualmente maestra de educación infantil y tiene un máster de arte visual y educación. También se encuentra cursando un segundo máster de investigación e innovación en el currículum y formación. Por otro lado, también es especialista en tratamiento educativo y psicopedagogía de la inteligencia emocional. Y cuenta con estancias en el extranjero, en países europeos, donde también se ha podido formar como docente. Pues, sin más preámbulo y dando de antemano la gracia a los tres ponentes, pues doy la palabra al profesor Pedro Jorge Cortés Morales de Univit. Muchas gracias. Gracias. Cuando quieras, Pedro, puedes compartir tu diapositiva. Abajo a la derecha verás presentar ahora. Pulsar ahí y ya seleccionas o tu pantalla o una ventana para poder compartir positiva. ¿Están me oyendo? ¿Están me oyendo? Ya podemos verla. Pero el sonido, ¿estás bueno? Te escuchamos, ahora te escuchamos bien. Antes con un poco de dificultad, pero ahora te escuchamos bien. Si lo prefieres, puedes quitar tu imagen. Si la señal no es muy fuerte, puedes quitar tu imagen para reforzar así la potencia emocional para el sonido. Un momento. Ahora mismo te escuchamos bien. Cuando quieras, puedes comenzar. Un momento solo. Yo quiero cerrar la imagen, pero no estoy consiguiendo. Las diapositivas sí las podemos ver, ¿eh? O las veíamos. Ahora dejo de compartir. Yo estoy intentando hacer una mudanza. Yo voy a cerrar mi imagen. Ok. Gracias. Bien. La presentación, la diapositiva. Ya la podemos ver. Sí, gracias. Bueno, buenos días desde Brasil. Nosotros estamos en la mañana ainda. Doctora África Rodríguez y doctora Laura García. Es un placer dividir esta sesión con vosotras. Gracias por la invitación, doctor Pedro Valdivia, un gran amigo de España. Es un grande placer poder hablar de educación universitaria en este momento. Yo creo que sea un momento muy rico para las conversaciones, pero es un problema para la enseñanza. Antes, antes de empezar a hablar sobre el tema, me disculpo, pero necesito presentar nuestra universidad, algo muy rápido, algo que pueda tener en cuenta dónde estamos y nuestra localización. Nuestra universidad está ubicada en Santa Catarina, en el sur del Brasil. La ciudad de Joinville se encuentra al norte de Santa Catarina. Tenemos una región sur. Al norte tenemos Joinville. Y nuestra universidad queda al norte de Joinville. Todo al norte en nuestra ciudad y región. Nuestra universidad cuenta con 30 cursos de prosgrado, 30 cursos de pregrado, 20 de especialización, maestrías y doctorado. Para nuestro curso tenemos a nuestra disposición genarios, pistas de atletismo, laboratorios de anatomía, fisiología del ejercicio y otros espacios para las clases de ambiente acuático, y otras danza, artes marciales y por ahí también. Tenemos campo de fútbol, de social y otras modalidades. Pero no tenemos pado, ténis de campo. Bueno, sobre nuestro tema, yo voy a hablar un poco sobre la situación de curso de educación física de Joinville en la pandemia. Desde el 6 de marzo de 2020, la fecha en que paramos sin saber cómo y cuándo sería posible regresar. Había una predisposición de 30, 60, tal vez más días de lockdown. Los decretos del MEC y SEC, Ministerio de Educación y Cultura de Brasil y Secretaría de Educación y Cultura de Santa Catarina, determinaron la posibilidad de actividades virtuales hasta que pasara el lockdown. Pero eso no fue muy claro y hubo una necesidad de organización. La universidad se organizó para afrontar en un momento algo muy rápido, algo muy objetivo. El rector de la docencia, junto con el CIP, Centro de Innovación Pedagógica, y UNIAD, Universidad de la Universidad de la Distancia, organizaron los cursos de formación para reorganizar la forma de enseñar. Esto tuvo una consecuencia muy grande en relación a la enseñanza. Se instruyó a los profesores para que cambien sus planificación de enseñanza y aprendizaje para anticipar sus clases teóricas. Solo lo material teórico. No había clases presenciales. No había posibilidades de se hacer el fútbol, lutas, judo, ginástica. Solamente los contenidos que pudiesen ser presentados de forma virtual. Los profesores acostumbrados a las actividades prácticas tuvieron que cambiar la forma de enseñar. El contenido sofría mudanzas. El cambio empezó a partir de este cuadro operacional, el comienzo de la pandemia. La rectoría general sobre la disposición de rectoría de enseñanza, la CIP y la UNIADE, como hablé ahora poco, crearon los cursos de formación o capacitación profesional con el intuito de poder enseñar a los profesores cómo se comportan con la pandemia y la virtualización de las clases. Se crearon modelos de clases prácticas, virtualizadas, para quien tenía mucho contenido práctico. Los profesores con los cursos de capacitación, y esto es importante dentro del proceso de enseñanza, el profesor necesita tener un, dos, tres, sea la cuantos cursos sea posible para que pueda asimilar nuevos contenidos y nuevas maneras de se comportar perante la evolución tecnológica. Dentro de esa objetividad, nuestro tiempo es muy pequeño, presento para vosotros algunas imágenes, poquísimas, de actividades antes de la pandemia. Nuestras turmas tenían muchos alumnos, personas que venían de fuera de la universidad para hacer clases de hidroginástica, natación, capoeira, hidroginástica, hidroginástica inclusiva, eso es muy importante. Pero las necesidades cambiaron y los cambios no llegaron a todo el mundo. Los cambios virtuales no llegaron a todos, hablo de los estudiantes, algunos tenían recursos, otros no, esto fuera un problema muy sencillo, posible o no de se tomar decisiones. La universidad prestó equipos y compró paquetes de internet para los más necesitados. Nosotros tenemos unas imágenes de internet, algo solamente ilustrativo, para que podamos entender que las mudanzas ni siempre llegan a todos nosotros. Pasamos seis meses con aulas sin alumnos. Para los profesores, un gran problema, para los alumnos, otro problema. La falta de comunicación, la falta de contacto con los medios, se creó problemas, problemas de comunicación, problemas de estudio, la enseñanza, sofrir con la situación de la pandemia. Tenemos un estudio realizado durante el proceso de virtualización de las clases que se publicará próximamente. Se llama Investigación con estudiantes de educación y actividades remotas en la pandemia COVID-19. Agradezco a las alumnas Eduarda de Rejus y Tatiana Sierpinski que organizaron esta investigación, la cual las orienté. El objetivo general del estudio es identificar cómo los estudiantes de educación física perciben las clases en el sistema virtual. Esto es una propuesta de investigación que se llevó a cabo adelante y esto puede nos dar una dirección breve, una dirección breve de comportamiento para este año. Entretanto, desculpe, sin embargo, este año las cosas no cambiaron como nosotros pensábamos. Estamos en una situación pandémica aún, con restricciones y actualmente en un sistema híbrido. dentro del proceso del objetivo de identificar cómo los estudiantes de educación física perciben las clases en el sistema virtual, se llevó algunas conclusiones y estas conclusiones ayudaron en mucho el proceso para este año. El grupo de trabajo fue un grupo bueno dentro de las circunstancias. Nosotros teníamos muchos alumnos y muchos acabaron por salir de la universidad por diversas situaciones. La financiera, la perda del trabajo, la perda de ganas financieras, los obligó a desistir del curso. Nuestra universidad es una universidad paga, cobra una mensalidad y esta mensalidad no es tan accesible a las personas. Un grupo relativamente homogéneo de participantes con una edad entre 18 y 21 años la mitad de los participantes. Sobre esto es necesario se da cuenta de que los estudiantes tienen mucho contacto con las redes sociales, pero las herramientas básicas aún están lejos de trabajo. El dominio del orden del clavefonte y otros equipos de aplicativos de trabajo son un problema para los alumnos. Ya hablé. Bueno, tres situaciones nos llamaron la atención y yo imparto en este momento sobre ellas. El cuestionario en la encuesta la encuesta tenía tres ejes de situaciones, un eje de aprendizaje que os falo en este momento, donde dos preguntas llaman la atención. Las actividades remotas dificultaron la participación en las clases durante la pandemia COVID-19 y las actividades remotas dificultaron mi aprendizaje y asimilación de contenido durante la pandemia COVID-19. Es una situación de respuesta que para el alumno nos indica que la dificultad mejor en aprendizaje está voltada a la situación de virtualización de enseñanza. Eso es un problema para que nosotros olemos, miremos para frente y podamos trocar, cambiar las informaciones de modo más competitivo. En la trayectoria profesional, dos otras preguntas llaman la atención. Las actividades remotas dañaron mi formación profesional debido a la falta de clases prácticas y las actividades remotas dañaron mi formación profesional debido a la falta de contacto cara a cara con los profesores. Los alumnos, los estudiantes senten la falta de contacto personal con el profesor. Y eso es muy importante mismo con el avanso de la tecnología. No se quiere decir que no se puede trabajar con las clases virtualizadas, pero es necesario que tengamos actividades personales. En otro momento, el tercero eje habla de reconocimiento intrínseco. Como yo me encuentro en este momento, una pregunta llama atención con prácticamente metade de los alumnos. Estoy saturado de clases virtualizadas y esto es seis meses de actividades ditas virtualizadas. Los alumnos sufren la falta de contacto con los profesores, los alumnos sufren con los locais donde están haciendo las clases, su casa, emprego, donde fuera. Y esto es complicado, porque no siempre se tiene un espacio rico, tranquilo, que pueda hacer la clase con calidad. Bueno, dentro de esa condición, el año de 2020 fue un año de cambio, cambios muy importantes en la forma de enseñar y aprender, cambios en situaciones de contacto, de la presencia, de la ausencia, cambios en nuestras vidas, las mudanzas del día a día, el uso de la mascarilla, el alcohol en todos los momentos, el distanciamiento social, es algo que nos trae para una otra situación de vida. Las escuelas y universidades han cambiado la forma en que enseñan, se crearon nuevos paradigmas según nuevas metodologías y esto no va a regresar, es una realidad, cuando se habla de nuevos paradigmas, se habla de nuevas posibilidades, pero tiene que mirar las circunstancias y entender el momento. Sin embargo, la educación física, los estudiantes toda vida, necesitan de profesores, eso es más importante en este estudio realizado por Eduardo y Tatiana. Sin embargo, es una situación diferenciada, pero podemos entender que para la educación física, los profesores son muy importantes, pueden tener clases virtualizadas, pero las clases presenciales son muy importantes. Hay una necesidad muy grande, muy rica de mantener el contacto, no sé cómo se puede tener en cuenta que el sistema de la distancia, totalmente la distancia, se pueda entender cómo las personas reagen a las actividades físicas. Yo creo que es un momento muy rico para discusión también en situaciones como el ensino a distancia, principalmente para nuestra área de conocimiento, la área de salud, donde se puede entender que no hay condiciones para que una persona aprenda a nadar, aprenda a jugar un desporte, aprenda a se comunicar con las otras personas, de manera a producir conocimiento sin que tenía un contacto más rico con los profesores y los colegas. La troca de información es necesaria. Y esto es lo que puedo presentar para ustedes dentro de este momento. Es un estudio de caso, una presentación muy rápida, pero agradezco, doy gracias a vosotros, Pedro, mucho obrigado, Dr. Pedro, por esta oportunidad. Deixo, presento, mis contatos en Brasil, Twitter, Instagram, Telegram, y a disposición de vosotros en momento siguiente. Gracias. Mucho obrigado, Pedro, mucho obrigado pelo teu esforzo por todo español, que foi muito bem. Bueno, pues, ahora pasamos a la siguiente ponente, la profesora Laura García. Laura, cuando quieras podes colocar tu diapositiva. Al final de la mesa ronda, como en la anterior, tendremos un espacio para plantear las cuestiones tanto a Pedro como Laura como África. Laura, pues, cuando quieras podes comenzar con tu diapositiva. Perfecto. Gracias, Pedro. ¿Me confirmáis que se ve? Ya la estamos viendo. Perfecto. Pues, en primer lugar, agradecer a los organizadores, directores, coordinadores de este congreso por haber contado con mi participación y también al profesor Pedro y a la profesora África por compartir esta mesa conmigo y sin más, pues, voy a comenzar. Como ya ha anticipado el profesor Pedro, yo soy Laura García y os voy a hablar esta tarde sobre una pequeña investigación acerca de la influencia de los hábitos saludables y la calidad de vida relacionada con la salud en universitarios de educación. Este es el índice que seguiré a lo largo de la presentación a modo de guía y, bueno, para empezar, ¿de dónde surge la idea de esta investigación? Como sabéis, el hecho de mantener un estilo de vida no saludable puede alterar dimensiones psicológicas, físicas, sociales y esto pone en riesgo nuestra salud. Además, no solo la salud, sino que afecta de manera directa a la calidad de vida relacionada con la misma. Por lo tanto, se plantearon como objetivos conocer hábitos de vida saludable de los universitarios de educación en la UGR, la Universidad de Granada, y estudiar la relación que mantenía entre la práctica de actividad física, la adherencia a la dieta mediterránea y el nivel de calidad de vida relacionado con la salud de los mismos alumnos. Pues bien, ¿por qué la etapa universitaria? Los universitarios son uno de los sectores de la población con mayor probabilidad de adoptar conductas no saludables a causa de las numerosas horas que tienen de estudio por delante. Es importante reconocer que durante la etapa universitaria se adquieren hábitos en la mayoría de casos que se mantienen hasta la edad adulta. Por eso, contemplamos necesario tener en cuenta que la etapa universitaria es una población clave para las actividades de promoción y prevención de la salud. Hablando de las variables que vamos a tratar a lo largo de la investigación, es necesario saber qué es la actividad física, a qué nos referimos. Pues bien, la actividad física es cualquier movimiento originado por los músculos esqueléticos ocasionando un consumo de energía consecuencia. Cuando falta esta práctica de actividad física se suele asociar a una de las principales causas de mortalidad prematura a las que debemos de atender. Entonces, ¿qué beneficios puede tener? Pues tiene beneficios a nivel cardiorrespiratorio, cardiometabólico, cardiovascular, disminuye el estrés, la ansiedad, la depresión, el impacto positivo en el comportamiento social e incluso en las horas del sueño. Por lo tanto, se asocia con el bienestar general. Un individuo que sea activo tendrá múltiples beneficios en su salud. Es necesario también conocer algunos aspectos de la actividad física que han influenciado en las últimas décadas. La Organización Mundial de la Salud crea un plan a nivel mundial con los países participantes en el que quiere disminuir la práctica de actividad física hasta un 15% para el año 2030. Además, como os conocéis, establece recomendaciones mínimas con la actividad física moderada y vigorosa o ambas dos. Otros datos procedentes son con el Instituto Nacional de Estadística Española, el cual manifiesta que el 35,8% de la población adulta en el 2010 y en su último estudio declaraba un bajo nivel de actividad física, aspecto al que se ha de atender. Otra de las variables que vamos a trabajar es la dieta mediterránea. No existe una definición clara de lo que sería la dieta mediterránea, pero sí se conoce que se arraiga al consumo de la tradición de la cuenca mediterránea. Se caracteriza por un defenso en el consumo de grasas saturadas y por la presencia elevada de ácidos grasos monoinsaturados. Pero entonces, ¿qué caracteriza verdaderamente esta dieta? ¿Qué alimentos debemos consumir? Pues tenemos que tener en cuenta ese consumo de cereal integral, la fruta, la verdura, el aceite de oliva, los lácteos y los derivados, los frutos secos que muchas veces los olvidamos o el predominio del pescado azul frente a la carne roja. ¿Qué beneficios supone tener una buena dieta, una alta adherencia a dicha dieta? Pues la reducción de la grasa corporal, la reducción de la presión de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas, prevenir de la diabetes y del cáncer, tener un efecto positivo en el control emocional, en aspectos de carácter psicológico e incluso aumenta la esperanza de vida. Por lo tanto, ¿por qué consideramos importante la dieta mediterránea en los universitarios? Porque cada vez los universitarios se están uniendo más a un detrimento de esta dieta al tener un excesivo consumo de azúcares, excesivo consumo de carne, derivados, entre otros. Y esto provoca un desequilibrio energético. Por lo tanto, cuando debemos de atender a la dieta, debemos de tener en cuenta los alimentos que hemos mencionado anteriormente. En cuanto a la calidad de vida relacionada con la salud, se conoce que es un concepto multidimensional, en el cual se tienen en cuenta dominios físicos, mentales, emocionales y sociales, que siempre son percibidos por el propio individuo. También se relaciona estrechamente con el bienestar de cada persona y hace referencia a la medida en que una persona se siente limitada en su comportamiento diario en su vida diaria por el dolor, la angustia o la disfunción física. Por eso, los universitarios están sometidos a mucho estrés por las horas de estudio, por los cambios de hábitos que han tenido desde el ámbito familiar al ámbito en el que se encuentran estudiantes y se deben atender. ¿Cómo se ha llevado a cabo nuestro estudio? Se partió de una muestra de 264 participantes, pero por falta de datos la redujimos en un total de 257, de los cuales un 68,1 pertenecía al sexo femenino y un 31,9 pertenecía al sexo masculino. En cuanto a los instrumentos, se han utilizado tres cuestionarios que están validados para la población con la que se trabaja. El IPAC para medir la práctica de actividad física dividido con 7 ítems. El KITMED que cuenta con un total de 16 ítems que sirve para medir la adherencia en vida mediterránea contando con 4 con connotación negativa y 12 ítems de connotación positiva, pudiendo oscilar una puntuación entre menos 4 y 12. Y SF36, para quien no lo conozca, esto es un cuestionario que mide la calidad de vida relacionada con la salud. Este cuestionario está dividido en dos subescalas, una que trabaja la salud mental y otra que trabaja la salud física. En la salud mental encontramos dimensiones como el aspecto emocional, la vitalidad, la salud mental, el funcionamiento social, mientras que en la salud física encontramos otras dimensiones como el funcionamiento físico, el rol físico, la salud general, el dolor corporal. Aunque no se haya utilizado un cuestionario, sí se preguntó a los participantes por el salario mensual que protagonizaban cada mes para ver si había estadísticamente diferencias significativas entre las variables. por la pandemia se tuvo que realizar de forma telemática a través de Google Forms y para analizar los datos se usó un programa estadístico SPSS en su versión 25 donde en primer lugar se hizo un test de normalidad de Colomogrov-Efmino para ver si las variables seguían una distribución normal o no normal. El comportamiento fue normal de distribución atípica y por ello se usó la propiedad de Spielmann para las correlaciones de las variables cuyo nivel de significación se estipuló en el 0,05. Y estos son los resultados. Podemos observar que la mayor parte de la muestra con un total de 64,6% pertenece, manifiesta tener un salario mensual medio alto, un aspecto cual que debemos atender es el gran porcentaje que ha salido de gente que todavía manifiesta tener una baja o media adherencia a la dieta mediterránea con un total del 65,8% y la actividad física que aunque la mayor parte de la población participante ha denotado tener una alta práctica de actividad física debemos atender a ese 15% que protagoniza la baja o la media. En cuanto a los resultados de las características según el sexo podemos observar diferencias estadísticamente significativas en la práctica de actividad física donde los niños los chicos en este caso obtienen puntuaciones mayores que las chicas. También en algunas dimensiones como son la función social el rol emocional la salud mental y la subescala de salud mental global donde los chicos vuelven a tener puntuaciones más altas que las chicas. En cuanto a la práctica de actividad física podemos observar diferencias estadísticamente significativas en la dimensión de salud general en la vitalidad y en la salud mental y en el total de la salud mental la subescala de salud mental donde se denota que la práctica de actividad física alta se obtiene mejores resultados. En cuanto a la adherencia a la dieta mediterránea encontramos diferencias estadísticamente significativas en la dimensión de salud general y vitalidad donde se mostraron resultados superiores en aquellos estudiantes que apostaron por el grupo de alta adherencia a dicha dieta. En cuanto al salario mensual únicamente encontramos diferencias estadísticamente significativas para el rol físico. En cuanto a las correlaciones pues bien el IPAC o también el cuestionario de la actividad física relacionó de forma positiva con la salud general la vitalidad y la salud mental. El químico para la adherencia a la dieta mediterránea se correlacionó de forma positiva con la salud general y la vitalidad. Y por último el salario correlacionó de forma positiva con el rol físico. Estos resultados contrastados con otros autores como por ejemplo Romero Blanco y colaboradores en 2020 o Wilson y colaboradores en 2020 afirmaron que los chicos universitarios también tenían una práctica más alta de actividad física que las chicas. En cambio Alcatif y colaboradores en 2019 no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos. En cuanto a la calidad de vida relacionada con la salud mediante el sexo John Gordon y colaboradores en 2016 también igual que nosotros en nuestros resultados afirmaron que el sexo masculino tenía puntuaciones más elevadas en función social rol emocional y salud mental. En cambio Peck-Mezovic en 2011 mantenía que los chicos tuvieron puntuaciones superiores en todas las dimensiones a excepción de la salud mental. En cuanto a la práctica de actividad física sabemos que se correlaciona de forma positiva con las dos sus escalas tanto física como mental según John Gordon y colaboradores en 2016. En cambio Nieves en 2017 encontró una correlación positiva entre la práctica actividad física y todas las dimensiones a excepción del rol físico y el dolor corporal. Esto ha de deberse a que sus participantes universitarios estaban estudiando carreras asociadas a la medicina y al deporte y esto puede denotar que estuviesen más acostumbrados a estos parámetros. En cuanto a la adherencia a la dieta mediterránea encontramos que Enrique Sánchez y colaboradores mantuvieron que una alta adherencia a la dieta mediterránea se relacionaba significativamente con la salud general y la vitalidad. En cambio Carasso en 2017 encontró resultados favorables entre una alta adherencia a la dieta mediterránea y la calidad de vida relacionada con la salud solo en la subescala de salud mental no en la física. Por último en cuanto al salario mensual Bastardo en 2014 estableció una correlación significativamente positiva entre el salario mensual alto y la dimensión del rol físico al igual que lo hicimos nosotros pero no se han encontrado más estudios que se relacionen con estudios universitarios. Por lo tanto como conclusiones de este estudio podemos decir que la población participante necesita mejorar su adherencia a la dieta mediterránea también que la mayoría de casos en los universitarios en este estudio manifestaron tener un alto nivel de práctica de actividad física manteniendo además que los chicos en este caso realizan más actividad física que las chicas. En cuanto al sexo masculino hemos conocido que se han mantenido mayores puntuaciones en las dimensiones de función social rol emocional y salud mental y los chicos también muestran en general un mayor bienestar una mayor percepción de su propia salud en cuanto a la salud mental. La práctica de actividad física denota mejores puntuaciones en la salud general la vitalidad y la salud mental y además la alta adherencia a la dieta mediterránea manifiesta tener resultados más favorables en la vitalidad y en la salud general. Por último manifestamos que el salario medio alto apunta a tener una mejor percepción en el rol físico. ¿Qué limitaciones hemos encontrado en este estudio? Pues se parte de que es un estudio transversal está muy bien para tener una primera imagen una fotografía inicial de las variables que vamos a estudiar pero con este tipo de estudios no se puede establecer una relación efecto causa. Además se han utilizado herramientas que son cuestionarios que a pesar de ser cuestionarios validados para la población con la que se ha trabajado tienen unos errores intrínsecos que no se pueden evitar por lo que sería necesario la utilización de medidas más objetivas y la muestra que en este caso es reducida y se podría ampliar. Por ello como propuesta de mejora pues se pretende hacer un estudio longitudinal en el que se pudiera ver ese efecto causa entre las variables los instrumentos de medida utilizar acelerómetros o pulsómetros o un registro más exhaustivo de la comida que se realiza cada día y ampliar la muestra no solo ampliar la muestra en el número de estudiantes sino también acaparar otros grados otros estudios universitarios para poder comprobar si la relación de la carrera que se estudia si está más relacionado con la medicina con la actividad física y el deporte pues tiene unos mejores resultados que otros estudios de ciencias sociales como por ejemplo puede ser derecho trabajo social que no tiene unos conocimientos tan amplios como pueden tener estos y eso es todo espero no haberme alargado mucho y agradecer a vuestra atención muchas gracias Laura para no demorarnos damos paso rápidamente a la profesora África cuando quieras África puedes compartir tu diapositiva muchísimas muchísimas gracias voy a ello aprovecho para recordar que cuando acabe la profesora África pues tendremos un espacio para hacer consulta a cualquiera de los tres ponentes adelante África se ve bien y confirmo que se me escucha bien también se ve bien perfecto pues muchísimas gracias primeramente quería dar las gracias tanto a los profesores como coordinadoras que me han dado la oportunidad para poder participar en este congreso también gracias a Pedro y a Laura por compartir mesa con ellos que es un placer la verdad y bueno pues sin más dilación comienzo hablando un poquito de este estudio concretamente mi estudio se titula la terapia asistida con animales y bueno espero que os guste en un primer lugar voy a hablar un poquito sobre la visión que se tiene acerca de esta investigación luego la misión que se pretende alcanzar luego el cómo trabajarlo que en este caso se trabaja a través de un proyecto de intervención y por último las condiciones bueno pues primeramente me gustaría hablar un poquito de la visión que se tiene sobre todo sobre la importancia que tienen los animales y la naturaleza sobre todas las personas pero más concretamente me gustaría destacar sobre todo en los niños con algún tipo de necesidad educativa especial tanto de manera física como cognitiva nos centramos en la terapia que existía con animales sobre todo con las de compañía porque son los que más podemos tener nuestro alcance y poder disponer de ellos lo que motivó para hacer este proyecto fue en primer lugar pues la pasión por los animales y en segundo lugar por la educación creo que combinar ambas disciplinas pueden salir resultados extraordinarios y que realmente a día de hoy creo que no somos conscientes de lo que realmente los animales pueden beneficiarnos en nuestra vida y que pueden ser pueden llegar a ser grandes herramientas para aquellas personas que tengan algún tipo de dificultad en su desarrollo o incluso a la hora de cambiar algunos hábitos de personas sedentarias aumentando con esto la actividad física de cada uno un poquito pues lo que se pretende alcanzar con esto la misión de toda esta investigación aparte de estos objetivos que yo he querido destacar se pueden desarrollar y encontrar muchísimos otros pero me gustaría tocar esto por un poquito para resumirlo pues sobre todo para mejorar la autoestima la actividad física y además de la calidad de vida de todas las personas proporcionar diferentes estímulos para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje ayudar a desarrollar actividades de vida cotidiana fomentar la socialización y el trabajo en grupo y también reducir sentimientos y emociones negativas además de todo esto como he comentado anteriormente podemos desarrollar infinidad de diferentes objetivos mucho más específicos dependiendo del grupo de personas que tengamos para trabajar y también para reconocer las dificultades que se puedan dar en dichas personas con las que vamos a trabajar además de fomentar el cuidado de ser vivos y bueno pues lo que más me quiero centrar es sobre todo en trabajar con las necesidades educativas especiales ya que creo que en este sentido es donde más favorables se pueden sentir y bueno pues el concepto de necesidades educativas especiales tiene una idea fundamental y es que las causas de estas dificultades no están solo en el niño o en la niña sino también en las deficiencias del entorno educativo planteados de manera desajustada dependen tanto de las características personales del alumnado o de los niños o niñas o de las personas que tengamos a disposición como de las características del entorno educativo en el que se encuentra además de la respuesta educativa a la que se ofrece ya que no es lo mismo trabajar con dificultades de aprendizaje con niños o niñas que tengan algún problema cognitivo algún problema importante como pueden ser esas dificultades de aprendizaje los problemas del habla del lenguaje de la comunicación o incluso de las habilidades sociales ya que estos niños tienen falta o les cuesta mucho relacionarse por otro lado tampoco es lo mismo trabajar con discapacidad visual como ya sabemos tenemos varios tipos como puede ser la ceguera que es la ausencia total o casi total de la visión donde no pueden apenas ver o la baja visión en estos casos pues siempre se puede trabajar con ellos siempre que reúna los requisitos establecidos con un carácter muy general también podemos tener discapacidad intelectual en la que podemos encontrar que sea leve moderada grave o profunda no es lo mismo sobre todo y me gustaría destacar sobre todo la discapacidad física y motora ya que realmente estos son los niños o niñas o incluso personas de adulto me quiero referir que padezcan este tipo de discapacidad ya que las lesiones de origen cerebral como pueden ser las parálisis los traumatismos realmente fálicos los accidentes de cerebrovascular las lesiones de origen medular como la espina bífida las lesiones degenerativas o los trastornos neuromusculares como las distracias musculares y la neuromuspatía son discapacidades realmente graves y en las que en un entorno ordinario quizá no podrían desarrollar alguna de las actividades que se pueden hacer con ellos y le aceleraría un montón el proceso de mejora también se pueden trabajar con con trastornos del espectro autista con el TEA podemos encontrar diferentes tipos como puede ser el autismo clásico el síndrome de Asperger el síndrome de Rett el trastorno degenerativo infantil o podemos encontrar también muchos que no están muy especificados pero también les serviría de muchísima ayuda también podemos encontrar el trastorno de atención y hiperactividad en el que se predomina el déficit de atención la impulsividad la hiperactividad o incluso asma la verdad es que este tipo de niños o niñas o de adultos que tengan algún tipo de discapacidad los animales son grandísimas herramientas que pueden beneficiar enormemente su desarrollo como pueden beneficiarlo a paso agigantado y en la que realmente no somos conscientes y deberíamos de ponerlo más en práctica para que se dieran esos grandes avances también me gustaría destacar que se puede trabajar la actividad física ya que hay muchísimas evidencias sobre los beneficios de la terapia asistida con animales y también estudios científicos que confirman que trabajar con animales es una buenísima medicina que se puede usar con gran variedad de personas incrementan la actividad física además del aumento muscular ya que para trabajar con ellos debemos movernos y el simple hecho de tener un animal de compañía te hace salir de casa todos los días aunque sea para salir a pasear ya debe ser desde los perros hasta un gato o un rodador tienes que levantarte del sofá alimentarlos cuidarlos nada más que la presencia de ellos hace que nuestra actividad física sea mayor que de cualquier otra persona y bueno por supuesto también me gustaría destacar aunque creo que ya lo he dicho que no solamente se pueden trabajar con niños o niñas o adultos con algún tipo de discapacidad sino que también se pueden trabajar con personas de edad avanzada con enfermos crónicos con adultos de centros penitenciarios en los que podemos encontrar algún tipo de anomalía en su normal desarrollo y estas herramientas como son los animales pueden ser grandísimos beneficios para ellos y bueno pues aquí os pongo un poquito de cómo podemos trabajarlo se puede trabajar a través de un proyecto de intervención en un primer lugar pues se temporaliza y bueno pues como podéis observar se han utilizado los meses de marzo hasta junio ya que podemos aprovechar las condiciones meteorológicas que son más favorables ya que las actividades se desarrollan en el aire exterior en el aire libre perdón y bueno pues también aprovechando que si puede suceder algo inesperado como ha podido ser esta pandemia no hubiera ningún problema en desarrollar esas actividades como podéis observar las actividades se desarrollarían los martes y los viernes tenemos una actividad complementaria estas actividades complementarias me gustaría decir que son para aquellas discapacidades que son más graves de las que podemos encontrar ya que se pueden dividir en diferentes tipos de por su gravedad entonces por si algunas de esas sesiones de los martes no pudieran ser realizadas siempre habría una alternativa que pueden ser los jueves o los viernes y por último una sesión final bueno también debemos tener en cuenta unos materiales para que se desarrollen estas sesiones unos materiales humanos como debe de ser siempre el encargado los adiestradores los entornadores los psicólogos los psicopedagogos y por supuesto los perros de terapia en este caso se han utilizado los perros y bueno pues también debemos dedicar diferentes materiales los recursos pues tanto para los humanos como para los animales tiene que haber un poquito de todo también para los niños un poco para poder desarrollar favorablemente toda esta sesión y bueno pues aquí os pongo algunos ejemplos que he traído del proyecto para que os hagáis una idea en primer lugar siempre se han realizado las intervenciones con una justificación el por qué se hace un objetivo a conseguir la duración de esas intervenciones se quedan en dos horas pero bueno realmente siempre son 15 minutos para llegar 15 minutos para salir y bueno ese ratito de adaptación así que más o menos pues se puede quedar ahorita y media siempre para poder desarrollar correctamente la intervención sin interrumpir bueno los materiales siempre se va a disponer del material humano necesario en el que sea cada intervención tanto la psicóloga o el entrenador y bueno pues también los materiales más específicos que debemos disponer y ya pues desarrollaremos la actividad es decir que bueno la actividad siempre son desde lo principal hasta lo más complejo es decir si los niños disponen o los niños y niñas disponen de sus propios animales no había ningún problema pero si a lo mejor no lo dispone el centro siempre va a disponer de esos animales y siempre se iniciará con una presentación para que ellos se conozcan ellos se sientan cómodos y todo vaya evolucionando progresivamente es decir se conozcan tengan una toma de contacto como he puesto aquí una toma de contacto empiecen a jugar siempre la alternativa y reiniciamos y volvemos a nombrar el contacto hacemos pequeños circuitos ordenar pero para que se vayan conociendo y estableciendo relaciones entre ellos entonces los vínculos se estrechen y se hagan mucho más fuertes entonces esa unión será más duradera y muchísimo con muchísimo más beneficio y bueno pues por último sería la evaluación en la que dispondríamos de los materiales de evaluación además de cómo se desarrollaría en este caso la evaluación sería con una metodología observacional y en la que bueno en un primer lugar se haría una entrevista con los padres o con los adultos para ver cómo se inicia y cómo se termina al final de cada intervención y con el conjunto de ellas para demostrar si ha habido una mejora o qué beneficios le ha obtenido este tipo de terapia y bueno pues realmente se hace con una delimitación del problema se recogerían los datos se analizan esos resultados y se hacen las inferencias también los materiales de instrumentos que podemos utilizar serían las listas de control y una escala de estimación además de los diferentes los ítems que tendríamos que evaluar y bueno pues para ir concluyendo la novedad que supone implantar esta propuesta es que se hace a través de un proyecto de intervención y se ha querido demostrar el beneficio que nos pueden proporcionar los animales en nuestra vida sobre todo aquellas personas que concretamente en este caso he destacado los niños y niñas que tienen algún tipo de dificultad a la hora de su completo desarrollo si se pretende conseguir un beneficio a través de estos animales que sin dudarlo nos lo van a proporcionar ya que lo interesante de esta investigación y de este proyecto es que se usan los animales como terapeutas y que podemos a día de hoy por suerte podemos encontrar muchísimas asociaciones que ya pueden en práctica todo esto y se pueden encontrar grandes resultados en estos proyectos también encontramos diversas limitaciones y es que siempre se tiene que tener una llevar a cabo un proyecto de esta envergadura desde cero necesitamos ciertas herramientas y ciertos recursos para poder tratarlo adelante entonces en este caso si tenemos unas instalaciones ciertas subvenciones además de los recursos de los materiales necesarios se pueden llegar a conseguir un gran proyecto y una gran investigación que pueda llegar a ser útil para muchísimas personas además de que puedan cambiar toda su vida porque ellos van a hacer que su evolución sea muchísimo más rápido y más favorable ya que los animales no necesitamos expresar nada sino que simplemente con lo que sientan el uno con el otro va a hacer que quizás una persona que no quiera tener ningún tipo de relación o ningún tipo de contacto el animal no se va a cansar de un día otro día otro día entonces va a ser muchísimo más beneficioso para ello y bueno pues me gustaría destacar una frase reflexiva que es que los ojos de un animal tienen el poder de hablar con un gran lenguaje sin articular palabras así que espero que os haya gustado y muchísimas gracias por la oportunidad pues muchísimas gracias África por tu por tu interesante ponencia también un campo nuevo ¿no? y la verdad que pues una temática realmente interesante ¿no? en línea pues con las demás que hemos podido ver en la mesa pasamos al turno de preguntas ¿vale? donde pues bueno los asistentes de progreso pues pueden plantear distintas cuestiones a cualquiera de los tres ponentes ¿hay alguna pregunta? no sé si el profesor Pedro también está activo si está veo que tiene el micro abierto sí es todo bueno a mí me han resultado interesantes ya que nadie se anima ¿vale? a mí me han resultado interesantes las tres ponencias ¿no? donde vemos temáticas pues tremendamente útiles como es la gestión de la enseñanza y un centro universitario y qué se hacía y qué se hace ahora un estudio sobre la calidad de vida pues donde los datos que se arrojan son para reflexionar bastante tremendamente importantes y bueno he recibido algunos comentarios de que es muy interesante el momento de si quieren plantear alguna cuestión pues que lo hagan ¿no? y el último de África sobre terapia de animales que la verdad pues creo que es una línea que sí que se trabaja en fisioterapia pero que que no se trabaja mucho en lo que es la actividad física ¿no? entonces en ese sentido una línea para abrir tenemos a Claudio Faría Valenzuela que ha levantado la mano pues Claudio cuando quiera puede abrir micro y plantear la cuestión que consideres oportuna hola Pedro primero que todo felicitar a las ponentes por por la presentación tuve la oportunidad de ver la presentación de África y justamente esta pregunta va dirigida para ella bueno yo soy de Chile y me pareció muy interesante primero que todo tu ponencia y sobre lo mismo me gustaría saber en cuanto a las dimensiones que consideran como beneficios del trabajo en la terapia con animales estas dimensiones abarcan perspectivas físicas sociales psicológicas y como miden este efecto o estos beneficios en los niños y sus familias bueno pues como he comentado antes bueno muchísimas gracias por la pregunta y realmente se pueden encontrar muchísimos beneficios a través de esta terapia se medirían como como he comentado un poco antes si ya en el caso de los niños o niñas con algún tipo de discapacidad con una entrevista previa a los familiares para encontrar cómo se encuentran en un modo de inicio y cómo encontraríamos al final después de toda esta terapia pueden la comunicación con las relaciones con las personas sociales y la autoestima que pueden coger porque estos niños o estas niñas o hablo de todas las personas en general porque creo que este tipo de terapia ayuda para cualquier persona creo que son realmente para que tengan algún tipo de dificultad entonces no se comunican favorablemente con otras personas entonces ese tipo de terapia ya aumenta la comunicación interpersonal entre social hace que ellos se abran un poco más ellos se sientan con la autoestima suficiente como para poder llegar a socializarse además de disminuir un montón esa ansiedad y esa depresión que le hace inmiscuirse en ellos mismos la seguridad y tranquilidad que puede aportar un animal en este caso un animal de compañía o bueno más concretamente un perro hace que la seguridad de ellos aumente y ya no solo lo traspasen a una persona sino a todo el mundo quizá antes no se relacionen y eso hace que vea que puede hacerlo poco a poco poco a poco y puede llegar a abrirse entonces realmente la habilidad con todos los demás tanto social de actividad física para moverse incluso esos niños o esas personas que no tienen movilidad y el estado físico que pueden llegar a tener es decir esta era una silla de ruedas o la movilidad que tienen es muy reducida o no son capaces de tienen muchísima dificultad a la hora de la movilidad creo que ellos son una gran herramienta para que puedan ayudarte entonces a través de ese periodo de observación a través de todo ese año académico digamos y en esos centros extraordinarios se pueden hacer grandísimos avances y bueno no sé si te contestaba la pregunta espero que sí muchas gracias África Claudio ¿ha quedado todo claro? sí Pedro me ha quedado todo claro y muchas gracias África por tu respuesta muchas gracias gracias a ti yo antes de acabar quería preguntar a a a Pedro a Pedro Morales ¿vale? no ha hablado pues sobre cómo han llevado la cuestión allí en en su universidad en Univill ¿vale? y en algún momento nos planteaba dado que aquí estamos muchos profesionales de distintas universidades y cada universidad lo ha llevado a su manera en algún momento nos planteaba que la universidad en cierta en cierta manera pues ha ayudado ha ayudado a los alumnos que no tenían muchos recursos a facilitarles el acceso a internet y demás ¿no? no sé si era el acceso a internet equipo ¿no? ¿cómo cómo si no sé si en un primer momento después llegaron muchas solicitudes por parte del estudiantado para necesitar ese tipo de ayuda y en el caso de ser así de haber sobrepasado cómo la universidad ha escogido a a un estudiante o a otro por la renta de la familia por cuestiones de trabajo o no lo sé ¿no? tengo curiosidad por saber cómo lo habéis podido gestionar desde desde un nivel sí esto tenía en cuenta la renta de los estudiantes pero también teníamos el problema de las personas que trabajan en la universidad fueron dos situaciones la situación de los estudiantes para las clases y las personas que tenían el home office muchas personas no tenían una internet de cualidad pero había una necesidad y la universidad ofreció la posibilidad de que estas personas estudiantes y colaboradores de la institución pudiesen trabajar mejor y la renta de los estudiantes fuera la situación de evidencia los menos favorecidos tenían los mejores recursos está obrigado obrigado por la respuesta bueno pues veo que llega alguna pregunta más por por el chat no pero lamentablemente Laura si puedes contestarla rápido si no nos quedamos nos hemos metido ya en el tiempo de la siguiente mesa si la puedes contestar rápido pues simplemente yo quiero desde la facultad de ciencias de la educación aunque la muestra no haya sido muy grande que si es posible se creen programas de concienciación porque al fin y al cabo nuestro trabajo van a ser niños que son esponjas entonces un aseño que vaya al patio con una magdalena de chocolate pues el niño el siguiente día va a querer ir al patio con una magdalena de chocolate entonces yo creo que si desde la universidad nos formamos ya con esos hábitos y esas prácticas saludables en la vida pues solamente así se las vamos a poder llevar a cabo y la vamos a poder instaurar en los niños entonces yo creo que programas de concienciación y actividades desde formativas desde la universidad que faciliten después que podemos llevar a cabo con los niños y concienciar de la importancia de mantener hábitos de vida saludables pues muchísimas gracias Laura muchísimas gracias a los tres ponentes y bueno pues con esto podemos